México, aventurarse a viajar de mochilazo es una travesía con la que muchos sueñan, pero pocos se atreven a llevar a cabo. Para Mauricio Oñate, el viaje se ha vuelto su estilo de vida, y más que una aventura para los días de juventud, en sus publicaciones busca demostrar que explorar por el mundo es para todos, foto, Facebook, Mauricio Oñate rubio y que mejor manera de enseñar que el viajar es medicina para todas las almas, que haciéndolo al lado de su madre de casi 70 años. Mauricio es un mochilero chileno que lleva dos años viajando sin parar, y que dentro de sus experiencias, llegó a enamorarse de México. Claro que cuando uno pasea errante por el mundo, tiene que renunciar a ciertas cosas como la compañía de tus seres queridos en el día a día. Es por esta razón que el aventurero decidió invitar a su madre a viajar a su lado por este hermoso país, foto, Facebook, Mauricio Oñate rubio armados con una silla de ruedas que le sirviera de apoyo, una larga lista de lugares por visitar entre los que Se encuentran el Caribe, Mérida, Monterrey, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y Michoacán, madre e hijo se olvidaron del estrés, de los dolores, y de todo lo que les frena en sus vidas cotidianas, y se lanzaron en familia a lo desconocido. Foto, Facebook, Mauricio Oñate rubio soy un tipo cualquiera que renunció a su vida común para ser libre, ya cumplo casi dos años viajando, casi dos años que no veía a mi madre, así que le pedí que viniera a verme y me la traje, estará por dos meses conmigo y ya llevamos casi las dos semanas. Foto, Facebook, Mauricio Oñate rubio aunque el viajero cuenta que le ha costado, sacarla de los esquemas, su madre ha comenzado a vestir ropa más colorida y adaptar vestidos para utilizar como túnicas a su gusto, ya que no le gusta vestirse sin pantalón. También en un punto puede verse como Mauricio con su bigote azul, posa al lado de su madre, quien se ha teñido un mechón de cabello del mismo color, para combinar con su hijo. Foto, Facebook, Mauricio Oñate rubio, los sueños se cumplen, porque el agradecimiento debe ser siempre, porque los viejos vuelven a ser niños, basta a veces obligarlos un poco y de a poco se enamoraran de la aventura, de seguro tu mamá, tu abuela dijo que no. Ja 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 pues cree que la mía, también, solo que soy algo insistente, en esta nota, aventura mochilero viaja por México junto a su madre Mauricio Oñate viajeros chilenos mujer de 69 años.